Oye, oye, suena otra vez la diferencia Ya lo sé, por tus ojos ya no pueden ocultar El dolor y tus palabras ya no pueden disfrazar Lo que hay en ti, mi corazón Ya no más, ay cómo duele que tengas que estar así En tu pasado y tu vida, ser feliz Deja todo atrás, vuelve a vivir No es necesario que vivas así fingiendo Tu pasado te ata a tu dolor Hay heridas que las mutan al tiempo No vuelve a empezar, vuelve a creer en ti Ya no más, ay cómo duele que tengas que estar así De tu pasado y tu vida, ser feliz Deja todo atrás, vuelve a vivir No es necesario que vivas así fingiendo Tu pasado te ata a tu dolor No es necesario que vivas así fingiendo No vuelve a empezar, vuelve a creer en ti Hay heridas que las curan al tiempo Vuelve a empezar, vuelve a creer en ti No sufras más No sufras más